El Ráfago Los que suelta por segundo Nomás trae treinta el cartucho Se ocuparía en tres segundos Para escupir balas de muerte Para callar cualquier insulto No pesa más de seis kilos Pero mueve toneladas Con precisión hace blanco Y hasta debajo del agua Sigue jugando en silencio El aire no le hace falta Su nombre ya es referencia Le dice cuerno de chivo Fue el AK-47 Así lo dice el registro Por potente y poderoso Su fama ya se ha extendido En vez de amuleto un cuerpo Resulta más efectivo Para resolver los problemas Para destrozar enemigos Siempre con el tiro arriba Van a estar más protegidos Herramienta de chacales También de hombres decididos Que solo hace que retumben Si se sienten agredidos Si está en peligro su vida Hay que responder a Dios Y en eventos importantes Siempre hay punto de presencia Y en muchas ejecuciones Su poder se manifiesta La mafia lo ha preferido Pa' los ajustes de cuenta La mafia lo ha preferido